En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Lunes 5 de febrero del 2018. Tenemos el día del espejo espectral, Puluk Etzna, el kin 258 del sol kin. Casi finalizamos dos días más otro giro del sol kin. Disuelvo con el fin de reflejar, divulgando el orden, sello la matriz del sinfín con el tono espectral de la liberación. Me guía mi propio poder duplicado. Liberamos creencias que nos limitan para mantener nuestra paz y armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Prestando atención a nuestras relaciones, las cuales son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado. Cerrando ciclos, poniendo orden en nuestras vidas. El espejo Etzna es el sello sagrado maya número 18. Etzna refleja lo que es. El espejo no miente. El espejo nos pide que nos miremos al espejo. ¿Te gusta lo que ves reflejado? El espejo no miente. Si te gusta lo que ves reflejado, sigue haciendo lo mismo. Si no, es importante tomar diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Para que las cosas cambien afuera, debemos cambiar nosotros en el interior. La mayoría esperamos que todo cambie afuera y se acomode a nuestras creencias, a lo que nos gusta. El espejo nos invita a cerrar ciclos. evitar autoengañarnos. Una de las mejores maneras para sufrir es autoengañarnos, especialmente en las relaciones. muchas personas permanecen en relaciones tóxicas codependientes por miedo a estar solos, solas, y se autoengañan. cerrar ciclos es como tratar de agarrar algo con el puño cerrado. O sea, realmente no se puede. Tenemos que soltar. Cuando una puerta se cierra, se abren tres. Poner orden en nuestras vidas, nuestras relaciones. El propósito principal es que nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Lo que nos choca de los demás nos checa. El espejo nos muestra. Lo que admiramos de los demás también lo poseemos. Las relaciones son para brindarnos entendimiento. Se nos enseña, por ejemplo, las parejas, es para hacerte feliz. Encontrar el alma gemela y vamos a ser feliz para siempre. No es así. Hay que despertar, cambiar todas esas creencias que solamente nos limitan. El tono 11 es el numerología maya, las dos barras y el punto es el tono espectral, es el tono de liberación. Liberamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la estrella y lo hacemos a través de la energía del espejo. Liberar creencias limitantes. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Por eso la tierra está como está. Todos tenemos diferentes creencias y las defendemos a capa y espada. Sentimos que nuestras creencias son las correctas. Cuando cambiamos creencias que nos limitan, cambia nuestra vida, abrir la mente. No me crean, no le crean a nadie, pero creen su propia experiencia. Tomen la información que les resuena y lo que no, suéltenlo. Disolver. Continuamos. Nos guía nuevamente el espejo. La energía se duplica y se hace más intensa. Nuevamente el espejo nos pide realmente cerrar ciclos, poner orden en nuestra vida. nos puede costar discernir, cortar, sentarnos en frente del espejo. El espejo refleja el momento presente, el aquí y ahora. No refleja el pasado, no refleja el futuro, el aquí y ahora. Vivir el momento presente. Prestar atención a las relaciones. Realmente es ahí donde aprendemos más. Aprender a estar bien con nosotros mismos y discernir. Cortar toda relación, sin importar por la duración, nos enseñó algo. Piensa en las relaciones que has tenido. Te aseguro, quizá no terminaron muy bien, pero te enseñaron algo. Ese es el propósito. Nos hacen ver cosas de nosotros. Continuamos, ya casi terminamos, la onda encantada de la estrella. Dos y haz más, terminamos esta onda encantada, empezamos un nuevo giro galáctico y empezamos la onda encantada del dragón magnético, el aquí número uno. La estrella brilla en la oscuridad. Entre más oscura la noche, la estrella brilla más. Nos recuerda mantener nuestra paz y armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestro paz. Nos recuerda que el tiempo es arte. El arte es terapéutico. Cuando estamos creando en una, en un estado artístico, creativo, canelita, por favor, silencio, nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora. La mente no se identifica con el momento presente. Le gusta irse al pasado o al futuro. Mantenernos en el aquí y ahora. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Canelita, por favor. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Como canelita y anda ladrándole a alguien. Es la más ladradora. Y ve algo y no lo deja. Y los gatos se le quedan viendo así. Y ella ahí. Mantén tu paz, tu armonía. Practica arte. La mayor obra de arte que podemos crear en esta encarnación como artesanos de la vida es nuestra propia transformación. Es hacernos conscientes de nuestra dualidad. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Integrarla. Si te gustaría conocer más acerca de tu dualidad, las tendencias. Si te gustaría saber más acerca de tu propósito, tus dones, desafíos. Visita factormaya.com. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF y video. Gratitud infinita nuevamente por su atención. En la oración, pido que todos en este momento muy amablemente pueden apoyar a una oración para mi madre que tuvo un infarto y ahorita está, bueno, en reposo y todo y no puede respirar. Y es su corazón. Y bueno, gratitud infinita. Cuando nos unimos en oración, todos, toda esa energía llena y nos ayuda. Y bueno, gratitud infinita. Shanti, 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 Shanti. En armonía para toda la humanidad, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia, de manera perfecta. Gracias, Madre y Padre, por ayudar a mi madre. En estos momentos. Gratitud infinita por tus bendiciones. Hayo, mona, cu. Hewa, maya. Emano. ¡Gracias!